Somos de Neiva Y vivimos en Neiva Donde se goza el San Pedro y se respira asado Donde se ven los únicos bizcochos de achira En donde nuestra mamá no nos dicen niños sino guambis En donde en vez de esperar decimos pere táctico Y donde se tiene el resabio de tomar aguardiente doble anís Si nos ven mal vestidos díganos descachalandrados Si se encaraman en una chiva le damos gelatina de pata Somos opitas a mucho honor Y el que diga lo contrario es un guaricha y armamos tremendo berrinche Y así que no sean muérganos Dale me encanta y síganos en nuestras redes ¡Que viva nuestro folclor!